La idea era poder mostrar por etapas todas las marcas, que cada marca pudiera mostrar su estética, su impronta y la verdad que creo que lo logramos, por lo menos mucha gente y todos los comentarios fueron positivos. Es un lugar donde hay muy buenas diseñadoras y falta el empujoncito, entonces desde Creando Futuro con el programa Emprendedores de Diseño estamos intentando darle ese empujón al diseño local. Me parece que está bueno que se muestren las marcas de Rosario y los diseñadores también, porque hay mucha idea nueva y buena. Muy lindo, la verdad que divino, las chicas hermosas, la música linda, el barco muy lindo. La otra vez también estuvo muy bueno, así que vinimos con muchas ganas de ver qué se usa este invierno. Lo que se ve en los peinados es la inspiración de gente joven que busca un estilo distinto, diferenciarse de la moda convencional. No da lugar para un desfile común convencional, sino la ropa, las modelos, todo da para que vos te jugues un poco en lo que realmente nos gusta y hacemos. ¿Cómo podés definir tu estilo a la hora de salir? ¿Cómo te vestís? No sé si tengo un estilo, es como que voy agarrando lo que me gusta y lo voy poniendo. Mi estilo, a mí me encanta, el brillo. Mirá, yo en realidad soy bien clásica, sencilla. Yo soy una Natalia Vandy. Yo me clavo todos los brillos, los zapatos, me encantan. Se viene mucho el dorado, las calzas, bueno, eso me gusta, el brillo. ¿Te animas al cambio, a las tendencias? Sí, hay que probar, hay que probar de todo.